Por acá venimos donde Don Ernesto. Quiero mostrarles avances del día 1, 2 y 3 de la elaboración del cerco prácticamente aquí, de la casa de Don Ernesto. Mira, wow. Ya hay bastante avance, miren amigos. Vean, todo esto se ha trabajado. Bueno, ya voy a preguntarle a Don Ernesto cuántos días son, no sé si son 3. Hola, ¿y su papá? Ah, va, ahorita voy a, ah, entonces ahí atrás, vamos trabajando, miren amigos, wow, vean, todo esto. Escarbando están. Vamos pues, ya me diste el teléfono, ¿querés a irme? Ah, no pensé, aquí lo venimos a encontrar ya, a ver. Llévenme pues, vamos. Allá los saludo. Es que esa es la parte de atrás, ya va. Sí, esa es la parte de atrás. Ah, sí, hombre. Muy bien, bienvenido. Gracias. Vaya, él es mi hermano Hugo, él empieza a trabajar. Mucho gusto. Bien, bien, bueno. ¿Cómo estás, Marilas? Vaya, aquí están con todo pues. Sí, miren, como ya tenemos, ya vieron. Sí, sí, me estoy fijando, hasta la colaron ya, si ya está solo de ponerla. Bueno, entonces aquí venimos acá, va a llegar acá, va, y aquí vamos a hacer una grada. Este vio el terreno, hermano, para que no quede de aquí para arriba, vamos a agarrar disto el terreno, para que salga recto este también, ¿verdad? Qué bonito. No, pero si van con todo, hermano. Vamos ya, gracias a Dios. Y ahí anda. Sí, ahí anda. Ya va a venir, solo me dio el teléfono para que me viniera. Sí, por acá nos venimos porque, porque como vi que hay hasta un detalle que hay que ver ahí arriba. Pero por de pronto, gracias a Dios, que ha habido la bendición, verde, aquí estamos. Vaya, ¿y este llega hasta aquí? Sí, hasta el izote llega, o sea, el lindero este llega hasta el izote. Vaya, ¿y el muro va a llegar hasta dónde? Vaya, de aquí para, el muro va a llegar hasta aquí, de aquí va la malla. Aquí va la malla. Si usted observó allá, cómo ha quedado, para mí es mejor así, por el niño. Porque es la precaución del niño, porque así como es, ha quedado bien, queda alto, ya es más seguridad. Sí. Es más seguridad para él, entonces uno, cuando hay aclaria, es mejor, está mejor. Pero, mire, pues ya solo esta parte de aquí le falta y todo, lo de allá va. Ya ve. ¿Crees que ya van por la mitad? No va. Ya van por la mitad, no va. Sí. Bien va. Sí, porque allá son, allá son, 12, 21 metros allá. ¿Y aquí? Aquí son, aquí son 15, hasta allá ve. O sea, que por todo, viene que son 55 metros. Todo, la contorna. Ah, pues sí, casi a la mitad van ya. Sí, muy bien. Por eso van con todo, bien bonito va a quedar. Aquí vamos. ¿Y ahora qué más van a terminar de hacer? ¿Solo escarbar aquí? Sí, como... ¿Qué? ¿Ya está algo? Como nos hace falta el... El otro tomate del hierro. Nos falta el alambre. Nos falta lo que... Es lo que van a pedir, dijeron va. Ajá, eso es. Sí, es verdad. Bueno, así es de pedirlo ahora. Va, entonces que así me dijo Christopher, de que le... Que cuando usted viniera que le hablara, porque si así lo pide ahora a él. Es de pedirlo hoy, entonces. Entonces le voy a hablar a él. Ajá. Para que lo traigan mañana en la mañana. Sí. Va, pero vamos allá donde está Sol. Ya vengo. Estamos, este... Como... Aquí tenemos que estar ahí con mi hermano, o sea. O sea, pues me decía a él, va, de como él. Es mecánico, ¿sabes? Como a... Por el terreno allí, mi. Ajá. Entonces, este... No sé, voy a ir a traerlo a él, que le explique. Porque aquí, si ustedes vengan aquí, vamos a ver aquí el terreno. Ajá. Ah, ya me pudo mi nombre. Ajá. Soledad, papá. O también sol. Oye. Sol. 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 Se golpeó. Va. Los dientitos. Entonces, este... Sí. El escritor me decía de que... De que sí, este... Al venir ustedes, que ahora para que el material pueda entrar mañana. Ajá. Sí, yo le dije a él que lo pidieran. ¿Ah, sí? Porque... La mitad, lo que hace falta. Ajá. Pues nosotros lo necesitamos ya porque allá... Oye, también nos tenemos que ir allá. Pero es que han avanzado bastante. Es que yo le digo a Mario, este Hugo es mayor que mi, va. Ajá. Pero bueno, para trabajar. Sí. Y sí, ya fui a grabar ahí, mire el pedacito aquí. Y ya Mario fue a... Ya están sanguillándolo. Todo también. Entonces, ¿verdad? Entonces sí, entonces, le voy a decir a él que lo que se necesita allí. Para pedirlo. Para pedirlo. Sí, sí. Bye. ¿Por qué? Yo, aquí estamos. Hoy les voy a dejar el resto para que ya mañana tempranito les traigan. Y porque Cristo me dijo que le hablara yo a él cuando usted viniera para que él le pediera material. Ajá, vaya. Y a él le manda, por día a ti, a ustedes lo que sale, va. Ajá. Para que no haya ninguna importancia. Sí. Pero lo importante es que ya se avanzó. Ya. ¿Y cuándo pondría en la tela acá? Y ese titulito lo hemos programado con mi hermano porque me dice que tiene que estar bien sólido. ¿Es verdad? Sí, está fresco. No lo voy a mover mucho. Sí, no. Sí, sí. Sí, está bien aguado. Ah, sí, sí. Y como aquí él, vaya, hemos dejado esto así, ya se le va a dejar por no poner los tubos cerca. Ajá. Porque esto, aquí él va a piñar, en fin, va a soldar, otro que me gira, va a soldar. Ajá. Entonces, y ahí así, me dijo, va a hacer una cortadita normal, me dice él. Entonces, por eso optamos en dejar así. Sí, está bueno. Ajá. Él va a piñar, como le digo, y va a soldar los tubos, vaya con la malla esta y va a caer más. Entonces, él me ha dicho a mí que nosotros que queremos, va, por lo menos yo le digo a él, programémoslo. Ajá. Programémoslo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Vaya, mañana, si Dios permite, si Dios permite, nos trae un material. En la mañana, quizás nosotros armaríamos la solera, va. La solera, ajá, para tirarla allá y ver si la llenamos. Ajá. Ver si la llenamos para avanzar allá. Ya él, el García, de poner la malla acá, sería quizás el martes, me dijo él. Ajá. Como ahí ustedes saben, ¿verdad? Sí, porque allá hay que dar prioridad. Está bueno. Con la lluvia, ustedes vieran, anoche lo que pasó. Ajá. No, miren, allá, miren, como allá es una salida de agua que teníamos. Uuuu. No tapado, no, hasta allá llegó el agua de anoche. Centro el agua acá. Sí, sabe que quedó aquí enfrasada. Y miren. Cuando no se ha terminado. Y miren. Y pero al terminar, ¿cree que ya no? No, lo que hice yo fue esto. En el gran tormento, me levanté porque las niñas, ellas se fijaron. Le encuentro a las niñas, el cuarto de las niñas, se quemó el agua ya, ¿verdad? Ajá. Adentro, y me dijo, mamá, claro. ¿Cómo salía de él? No. ¿Cómo salía de él? ¿Cómo salía de él? ¿Cómo salía de él? ¿Cómo salía de él? Y cuando yo llegué... Entonces, ahí tienen que dejar salida de agua ustedes. Vine y yo, ajá, vine y yo y salía alguien. Ahí con el teléfono, un teléfono abajo del gran agua. Y allá es como está la salida de agua. Aquí ya no me da. Ajá. No, a veces solo están disperrumbando. Sí, sí, tienen que dejar salida. Entonces, sí, ya quedó llava. Entonces, gracias a Dios que ya solamente no fue. Pero sí... No estaba planeado. Sí, claro. No, pero al menos le hizo acordarse que cuando llueva va a pasar eso. Entonces, ahora ya aislamos ahí. Ajá. Ya atrechamos concreto allá para cuando llegue el agua. Ah, está bien, está bien. Un concreto que no había sobrado acá. Entonces, ha programado poner la malla el martes. Sí, está bien. El martes acá. Él me dice, ¿verdad? No, me dice, el martes. Bueno, entonces le voy a decir yo que como él ha pensado, ¿verdad? Este, que, que... Porque él me decía, si fuera bueno, pues sí que él viniera, va. Ajá. Porque él ya ha hecho otros trabajos, va. Por el terreno este, me. Por el terreno este, me. ¿Qué le digo yo, vea? Sí, no le va a ni lado. Sí, es que es lo que yo quiero para que ustedes vean. Para que no, 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 no piensen, va. De que, de que, de que no ha de, no creer. Va, él es, él es otro del martes en el martes. Ajá. Es el del martes, va. En este, va. En este, va. Va, ¿por qué él me decía aquí, me? Va, no te llamó el tubo acá. A 2,83, lo traemos todos. Ajá. A 1,83, va. Sí. Va, que llega por allí. Él me decía, él me decía así, que saldría mejor, me decía él, de aquí soldar un tubo para allí. Ajá. Sí. Y no, y no, y allí sí vamos a ir con un poste para arriba. Y entonces, ¿por qué lo van a dejar? No, va, va, ¿por qué? Porque va, aquí llega, por aquí llegaría la malla. Sí. La malla que viene allá. Va, y aquí, eso daría un tubo para allí. Para poder poner malla ahí. Ajá, al poste que viene ahí, para que la malla, la otra va de aquí para arriba. Ya, lo entendí. No, así sale bien, así. Va. Y sería de ahí hasta arriba. Ajá, de ahí hasta arriba, vaya. Entonces, y allá lo mismo me enerva, porque como, para no escarbar, que el terreno va para arriba así, para que la malla se vea recta. Entonces, en vez de escarbar y poner bloc, lo que van a hacer es poner tubo. Ajá. Vaya, sale mejor. Eso me decía él. Sale mejor. Para que lo estén recto, recto. Entonces, ya, este es el único detalle. Vaya, amigos, ya más o menos ahí explicó don Ernesto, ¿verdad? Todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. Este, ahorita nosotros vamos a llevarlo a él con la niña, porque dice que desde ayer anda con dolor de estómago. Y le digo yo que ya le duró mucho tiempo, que sería bueno llevarla a pasar consulta. Entonces, este, ahorita vamos a ir a eso. Y más que le duele aquí en la parte derecha, ¿verdad? Sí. Sí, ya mucho tiempo duró la niña, sí. Es que a veces cuando da un dolor, un ratito, es como que algo hizo mal, algo que uno coma. Pero ya cuando dura, este, muchas horas, sí, sí es de, de doctora ahí, amigos. Entonces, vamos a, vamos a hacer eso ahorita, esto, que todavía está temprano para llevarla. Este, ya hablamos ahí con, con don Ernesto para ir. Desde ayer en la tarde, está así. O sea, que ya lleva un día completo. Sí. Sí. Y no andamos suero de acá, yo no puedo creerlo. No. Pero sí. Ahorita don Ernesto le fue a decir a los que están trabajando de que él va a salir y, y pues vamos a ir ahorita a eso. Pero sí, amigos, eso prácticamente quería mostrarles también acá, a ver del avance que se ha hecho. ¿Cuántos días llevan? ¿De qué? ¿Acá trabajando? Tres, ajá. Tres días, miren. Todo es tan avanzado. Así de que ya en un próximo video yo les voy a mostrar más avance, ¿verdad? Aquí vamos a dejar que trabajen un par de días más y luego este, voy a venir a grabar acá nuevamente. Sí le duele, ¿verdad? Sí, es que le duele. Y así, y así, este, cargadita. Creo que le cuesta a la niña un poquito. Sí, es que le duele. Bueno, vamos a ir entonces ahorita. Ojalá que no sea algo muy grave. chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.